mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero invitarlos para que oremos juntos a través de la palabra, tratando de descubrir qué nos pide el Señor en este día. Hagámoslo buscando en nuestra Biblia, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo once, versos treinta y siete al cuarenta y uno. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este Evangelio nos muestra cómo Jesús en casa de un fariseo pareciera pasar por alto las tradiciones judías, que no son malas. En ese tiempo de pandemia, donde tenemos que purificarnos, lavarnos bien las manos, purificar lo que vamos a consumir, caería muy bien esa tradición judía. De modo que Jesús había podido prestarle más atención. Pero el Señor cuestiona el que le recriminen por qué no ha guardado todas esas tradiciones y el Señor aprovecha para decirnos que lo importante no es el exterior. Lo importante es cómo está nuestro interior. Le dice a los fariseos, ustedes limpian el vaso y el plato por fuera y en el interior están llenos de robos y maldad. No quiere decir de que descuidemos la exterioridad. De hecho, yo insisto mucho en el vestido. porque muchas veces la exterioridad refleja lo que hay en el interior. Nosotros hoy como cristianos tenemos que preocuparnos muchísimo por nuestra vida espiritual, por el interior, por sanar el corazón de tantas cosas que nos están haciendo daño, que nos separan de los otros. Tenemos que preocuparnos, mis hermanos, por purificarnos del pecado, por tener una vida distinta, por pensar, mirar, hablar y actuar como verdaderos cristianos. Pero esa interioridad, esa espiritualidad, tiene que reflejar el exterior. Una persona que ama su cuerpo, que se respeta, que tiene un valor por el, por la vida, por la persona, se viste bien. Porta las cosas bien. Una persona espiritual exteriormente refleja paz. Exteriormente va muy bien presentada la Eucaristía. Pero hay de aquellos que exteriormente están muy bien solamente por guardar apariencias, que han descuidado su interior, aunque exteriormente parezcan muy buenos cristianos. Lo que Jesús quería era que no se descuidara el plano espiritual, porque ese plano espiritual me lleva inmediatamente a mejorar también la exterioridad. Porque tampoco se puede ser muy espiritual y ser dejados con nosotros mismos. Y escuchen muy bien, no es que el Padre Aldemar esté diciendo hoy que tengas que comprar ropa nueva y estrenar y de marca, no. Puede llevar la misma ropa bien portada. Uno puede ser pobre, pero bien vestido, bien arreglado para ir a misa. Y eso refleja mi interioridad. Pero no se puede descuidar ninguno de los dos planos, sabiendo que lo más importante es la espiritualidad. Espero que en este juego de palabras me haya hecho entender de cada uno de ustedes y nos quede cuestionando la palabra. ¿Será que yo limpio el plato por fuera solamente? Con mucha razón tenemos que decir Jesús vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me uno a nuestros hermanos de España que están de fiesta hoy con nuestra Señora del Pilar. Nos encomendamos a María, la Señora del Pilar, para que nos ayude en sus procesos de evangelización. Y les pedimos a los hermanos españoles que oren por Colombia, que oren por cada uno de nuestros países que tanto necesitan de la oración y de la intercesión de la Santísima Virgen María.